Música Sin pecar de palabra, debo reconocer que en los últimos años, durante la administración municipal que encabezo, se ha logrado generar empleo para los apatzinguenses. Lo más preciso a veces no lo da la administración, nos da tanta gente registrada en el INSS, tendremos que investigar en los números. Lo anterior fue puntualizado por César Chávez Garibay, presidente municipal de Apatzingán, durante la entrevista que sostuvo con medios de comunicación y periodistas integrados en la asociación Encuentro Estatal de Periodistas y Editores. Yo te puedo decir que bajamos empleo temporal, que bajamos algunos créditos, que alguna licencia, algunos descuentos por las industrias que están trabajando, bodegas que se abrieron negocios. Durante el encuentro, el alcalde puso el tema en la mesa y reconoció que no obstante el que se han cerrado negocios y a la vez abierto otros, la inseguridad sigue siendo uno de los temas relevantes para la detonación del desarrollo económico. No hay que olvidar que también hay asuntos de seguridad que también son del fuero común, que han existido de toda la vida. En ese sentido, hizo hincapié en que cuando se ofertan trabajos a través de las ferias del empleo, los asistentes creen que se trata de empleos en el ayuntamiento y muchas veces ya no le dan importancia a la oferta laboral. Hay vacantes en la oficina del departamento de economía que se lleva en el ayuntamiento, pero la gente quiere trabajar en el ayuntamiento. Cuando hay van de sin vacantes allá atrás, es las oficinas que están atrás, que las planean municipal. Finalmente manifestó que el empleo y el desarrollo económico son ejes y tareas prioritarias para su administración. Efectivamente han cerrado negocios, pero se han dado más licencias, ha habido generación de empleo. Reporto para el Regional Digital, Luis Antonio Ramos Arredondo.